¡Gracias! 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 Hola Andrea, ¿Puedes presentaros? Bueno, dar muchas gracias a la experiencia aquí en Tailandia Minayo Team Gym, totalmente recomendado para la gente de habla hispana Latinoamérica, España y los demás latinos que hablemos español Totalmente recomendado el gimnasio Entrenamiento de primera calidad con verdaderos competidores de Muay Thai Ustedes saben, el que sabe, en Bangkok están las mejores academias a nivel competitivo en Muay Thai tradicional Y pues nada, animar a todo el que esté interesado en venir a Bangkok, a Tailandia A que vengan al Minayo Team Gym, porque la verdad se entrena muy fuerte Se entrena con gente local, con tailandeses, aquí no hay, digamos que no hay muchos, muchos, muchos extranjeros Entonces nada, dar las gracias a todo el grupo del Minayo Team Porque la verdad te tratan súper bien, es como una gran familia Y agradecer nada más, bendiciones a todos y ya, muchas gracias ¡Hasta la próxima!